PANGAPOPRADIO.COM PANGAPOPRADIO.COM ¿Quién los cachó? Mis primos y mis tíos, porque se fueron además a la casa donde se estaban durmiendo mis tíos, y sin pedir permiso ni nada, ahí se metieron, encontraron lugar oscuro. ¿Y los encontraron en el primer acto, en el segundo acto, o en el tercer acto? No, ya en el tercero, creo ya. O sea, ya terminando la obra. Sí, sí, sí. ¡Wow! Pero este chavo, Marcos, no se acuerda, o sea, él no sabe si sí pasó, si no pasó, o sea, él, o al menos eso dice, ¿no? Que no, no se acuerda. Ajá. Yo ahorita ya le marqué, yo ya me dio la delante, y le dije que pues esta chava ya vino a buscarme con su papá a su casa, a mi casa, y pues que él lo anda buscando, que para que se haga responsable, y dijo, no, pues que se haga. Pero, espérame, pero pregunta importante. Sí. Lo que me estás platicando, que pasó esa noche en Cocoyo, casi un poco más de un mes, ¿él ya no siguió la comunicación o la relación con esa muchacha? No, no, él ya no, haz de cuenta que ahí la conoció, después de que los cacharon, él la dejó que se fuera a su hotel, de hecho la dejó que se fuera sola, y este, ya después no se acuerda ni de su nombre, ni quién es, ya me enseñó que por fotos le enseñara cómo era, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y sabes el nombre de la muchacha? Sí, se llama Eli, bueno, solo sé que es Eli, o Liz, o algo así. Bueno, pues de una vez, Violetita, ya que andas por aquí, hacemos el uno, dos. Sí, de hecho yo. Tú vas a ser la Eli, yo voy a ser el papá, el papá de Eli. Este, ahora, ¿vas a decir que estamos en tu casa? No, de hecho yo no quisiera, este, meterme, porque si no yo la voy a cagar. Bueno, lo primero que pasó fue cuando naciste. Pero, pero es que, digo, te pregunté eso porque tú mencionaste que le habías dicho, o ya le habías preparado. Sí, yo le dije que vinieron ayer o antier. Ok, bueno, Eli, ¿cómo consiguió el teléfono? Este, que, bueno, que mi hermana se lo dio. Ok, ¿cómo se llama la hermana? Mi hermana Karina. Ok, conseguiste el teléfono por Karina. Ajá. ¿Más o menos qué edad tiene Marcos? Marcos tiene veintinueve años. Veintinueve años. Ajá. ¿Y Eli, más o menos de siete? No, la verdad no sé. ¿Dunca la viste? O sea, ¿dunca la viste? Este, pues entre, igual entre unos veintiocho, treinta y dos, treinta y tres. Ok, el teléfono lo dio Karina y se conocieron en la boda de... De Miguel. Karina es mi hermana. Ok, ok, sí. En la boda de Miguel, ¿y cómo se llama tu esposa? Mariana. En la boda de Miguel y Mariana en Cocoyoco. Sí. Madre, debe haber estado chida la boda, ¿no, compadre? Estuvo fegona, ¿eh? Me hubieras invitado. Saludos a Néstor, que es el Wedding Planet. Oye, tengo un chorro de tiempo que no voy a una boda. ¿Por qué no me invitaste, güey? ¿Eh? ¿Por qué no me invitaste? De haber sabido. Que, por cierto, tengo ganas de parar este fin de semana si alguien tiene una boda, un bautizo, que nos inviten, ¿no, Violet Gunda? Sí, sí, panita. Que nos inviten. Sí. Ok, boda, boda, Miguel. Déjame estar tragando. Violetita. Ay, pana, pues tengo antojos y hambre y todo. Ok, en la boda de Mariana y Miguel Ángel te dio el teléfono. Karina, tú te llamas él y la broma es para Marcos. Esto pasó el 18 de abril. Sí. Ok. Entonces, ¿tienes que hablar, Marcos? Oye, otra cosa. Soy Eli, ¿qué onda? Este, mira, ve, él es antipartidista y todo estaría chido que le dijeras que eres de algún partido político y que tienes muchas influencias. No, espérate, eso no tiene nada que ver. No, él es un, no sabes, él es como de esos, ¿cómo se llaman? Revolucionarios y activistas. Ajá. Y que entonces, si le das por ahí, le va a dar más coraje. Ahorita ya está él bien prendido. Dice, no, yo no me voy a hacer responsable, que ella se haga responsable, no sé qué. Entonces, ¿tienes que? Esto del rollo de los partidos, no tenemos nada que ver. Marcamos, señores, en directo desde el Panda Go Center, ¿lista, Violetita? Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ulises de la Toro y quiero mandar un saludo a toda la banda de Panda Show, de parte de Ulises, y que se le estén pasando las bromas en el Panda Show. Que sí, que el papá de Eli puede hablar como político, nace de una situación muy coadyuvante, una situación muy ridícula. ¿Buena? ¿Bueno? ¿Marco? ¿Sí? Hola. ¿Quién habla? Soy Eli. ¿Quién es Eli? ¿Ya no te acuerdas de mí? Nos conocimos en la boda de Miguel y Mariana. Ah, ok. Hola. Ya en Cocoyoc. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues... ¿Qué te digo? Yo te diré. Pues no, no estoy del todo bien. Órale, ¿qué pasó? Pues... ¿Qué pasó? ¿Sí recuerdas qué pasó en Cocoyoc? Eh, no. ¿Te acuerdas? No, la verdad no. ¿Qué sucede? Eh, ¿a qué, a qué le voy a...? A ver, ok. A ver, espera. Ajá, a ver. Ok, te escucho. Ok. ¿Te acuerdas que tú y yo en Cocoyoc? ¿Ya obtuvimos intimidad? Ah, no, no me parece. ¿No te parece? No. O sea, ¿y lo que me hiciste qué fue? ¿Perdón? ¿Y lo que me hiciste qué fue entonces? ¿Lo que te hice? Sí. Ah, ¿a qué te, a qué te refieres? Pues lo que tuvimos que ver tú y yo. ¿Eh? No quedas tonto, Marco. ¿Sabes bien, Marco? ¿Eh? Lo que te hice, a qué te refieres con lo que te hice? Bueno, lo que hicimos. Lo que hicimos en Cocoyoc. Ah, bueno. Me hace el favor de recordarlo porque en serio que yo no tengo idea de qué me estás hablando. Ah, ¿ahora el alcohol te hizo tanto daño que hasta te produjo apnecia? Ah, la verdad no sé de qué me hablas, pero te escucho. ¿Y si no es el amor idiota? Ok, no me parece, pero adelante. No, no te parece bueno. Entonces, ¿qué fue para ti? Nada. No, no creo que eso haya sucedido. Bueno. Bueno. Entonces, cogimos. ¿Ya? Ok. ¿A qué quieres? ¿A qué viene esto? ¿O por qué recibo tu llamada ahora, justo? No te hagas pendejo. ¿Y en qué sabes, Marco? Te voy a decir por qué. Porque estoy embarazada. ¿Eh? Por eso. Porque me fregaste la vida, Marcos. ¿Eh? ¿Qué entiendes? Sí, me fregaste la vida. Maldito borracho. Ese día me fregaste la vida. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Ya entendiste? ¿O no te quedó claro? ¿Eh? Discúlpame, pero esto es... A ver. ¿Puedes... ¿Podemos repetir otra vez esto? A ver. ¿Me lo puedes repetir? Dices que... Dices que yo te fregué la... Que yo te fregué la vida en Cocoyoc porque... ¿Qué exactamente? Mira, Marcos, no eres pendejo, ¿ok? Sí, pues justo. O sea, justo por eso te lo digo. ¿No entiendes? Ese día en Cocoyoc tú y yo cogimos. Mira. ¿Ok? Y estoy embarazada, Marcos. ¿Qué entendiste? Me fregaste la vida. Me fregaste la vida. ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? O sea, mira... ¿No voy a tener un hijo de un maldito alcohólico borracho que no recuerda nada? A ver. Eli. Eli. Así te llamas, ¿ok? Sí, así me llamo. Así me llamo. ¿Tú eres... Tú eres... ¿Tú eres familiar de quién? ¿O amiga de quién? ¿O qué? A mí Karina me dio el número telefónico. ¿Ok? Y en este momento tú no estás para cuestionarme. En este momento no. Porque hiciste tus estupideces. Ahora no, no vengas con que... Ay, es que no recuerdo. Por favor. ¿Ya no recuerdas cómo me metías mano? ¿No recuerdas todo lo que hicimos? ¿De qué hablas? A ver, a ver. ¿De qué hablo? Por favor, Marcos. A ver, a ver. No me gusta tu juego. A ver, a ver. A ver, ¿qué? A ver, mira. A ver, ¿qué? Número uno. Ajá. Número uno. Yo no sé quién eres. Ajá. Número dos. Ajá. Número dos. A mí Miguel me hizo el favor de recordarme ciertas cosas que pasaron en su boda. Ajá. Y de ninguna manera, yo, como dices, te metí mano. O sea, ¿sabes? Si es que tú y yo hicimos algo, fue porque tú lo consentiste. Ajá. Número uno, ¿ok? Ajá. Bueno, más bien, número dos. Número uno, yo a ti no te conozco, no te recuerdo. Ajá. Número dos. Si algo dices que llegamos a tener en Cocoyoc, fuese así, ok, fue bajo tu consentimiento. A ver, número uno, número uno, a ver, número uno, te callas. ¿Me dejas terminar? A ver, cállate, número uno, te callas. Número dos, si eres un pinche al código que no sabes controlar el vino, entonces no vuelvas a tomar en tu perra vida, ¿ok? Número tres, tú, tú no puedes ponerte el condón ni siquiera, porque ni siquiera podías, te tambaleabas todo. O sea, me costó trabajo parártelo, pero aún así, lo hicimos, ¿ok? ¿Ok? Ahora no me vas a decir que no me conoces y que no sé qué, sí, sí, fue mi consentimiento, sí, sí, porque la verdad sí, lo acepté. Pero tú, como te lo digo, no te puedes poner ni siquiera el maldito condón, así que fue de los dos. Ahora el problema, el problema de los dos es culpa compartida, ¿me entiendes? Ese es punto número tres, ¿te quedó claro? Ajá. Bueno, yo voy a terminar lo que te voy a decir. Número dos, yo decía, número dos, esto fue un consentimiento tuyo, ¿no? Ajá. ¿Ok? Y número tres, te digo, si es que esto, o sea, este cuento que me vienes a echar ahorita, o sea, resulta... No es cuento porque ni siquiera eres un príncipe azul para nada, ¿eh? Este cuento, bueno, pues este cuento que me vienes a echar ahorita, que yo no me lo como, o sea, yo no me lo voy a tragar. ¿La verdad? Sí. Yo no me voy a tragar, o sea, yo no me voy a tragar este cuento. ¿Sabes qué? Aparente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aparente. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir tal y como va. Pase chingas a tu madre, imbécil. Porque para eso, para eso te pasan huevos. ¿Qué? Elisa, ¿qué está pasando? Papá, sí, un beso, papá, sí, un beso. Te pasan huevos. Ahora habla de que te niega todo. ¿Es el problema de la boda de... Sí, papá, sí. Sí, papá. Dame ese teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Alberto Camacho, con Quintegulú. Con Marcos. Sí, dígame. ¿Qué es el hecho de la situación desfavorable que pasó en la boda de Miguel y Mariana? No, caballero, yo creo que me están confundiendo. Yo no soy ningún joven desfavorable de ninguna boda. Aquí no hay absolutamente ninguna confusión. No, a mí me parece que sí. Yo puedo entender que como jóvenes y debido al evento que estuvieron presentes, pudieron haber pasado cosas que pasan entre adultos. Pero se debe uno de hacer responsable de los hechos que acontecen entre un hombre y una mujer. Yo creo que con mi hija estoy hablando, por favor. Y este es un acto entre un hombre y una mujer, pero que ha traído consecuencias. Permítame hablar a mí porque ya los dejé hablar mucho a ustedes, a su hija, faltándome primero al respeto, achacándome cosas o eventos que según pasaron, que ella finalmente como que empezó a aumentar muchísimo. Es reprobable, es reprobable que un acto de un supuesto caballero no reconozca. Ya los dejé hablar, ya los dejé hablar. Ahora me va a escuchar usted y su hija. Yo no me voy a tragar este cuento, número uno. Número dos, yo no soy ningún supuesto caballero de ningún supuesto evento de dudosa reputación y etc. No me van a venir a tirar en primera este cuento. Número dos, yo no le obligué, en este caso de que esto fuese cierto, yo no obligué a nadie, ¿sabe? A hacer esto. Número tres, el grado etílico que yo traía en ese momento me impidió, fisiológicamente comprobado, terminar el acto sexual que se supone que repercute en el supuesto embarazo de su hija. Número tres, hay testigos. Tengo muchos testigos. Están los primos de Miguel que estaban en la casa en ese momento. Y se lo digo, ¿por qué? Porque Miguel, el chico de la boda, vino aquí a mi casa y me explicó toda la situación. Y sus primos son los testigos que saben lo que pasó en ese momento. Entonces a mí, su hija, ni usted me van a venir a molestar un viernes a las nueve de la noche a tirarme un cuento que piensan que yo me voy a tragar. Y eso sí, yo le puedo poner las pruebas de esa noche y de lo que pasó. Porque también un guardia de seguridad de ese fraccionamiento se llevó a su hija la noche esa en cuestión. Su hija se fue en una motocicleta con un guardia, con un custodio y se regresó sola de Cocoyoca a las dos o tres de la mañana. O sea, yo no soy para nada el responsable de esta situación. Y para finalizar, le puedo asegurar que tengo todos los testigos, inclusive el novio de la boda, respaldándome. Entonces le sugiero que vuelva a hablar con su hija, que vuelvan a sentarse, a conscientizar lo que están haciendo porque esto es un atropello y es una calumnia y es una difamación. Entonces, señor, no quisiera yo faltarle yo al respeto, pero le sugiero de manera muy atenta que reconsidere todas estas aceleraciones que, sin duda, están faltando a la verdad. Y con esto me voy a despedir. Buenas noches. He escuchado atentamente y creo que sí está... ¡Ah, calijo, hijo de su ping-pong papas! Lo que sí que el vato es que está sudando. ¡Hasta yo! ¡Tal rato me va a tocar invitarle las telas! Vamos a marcarle, vamos a marcarle. Yo no espere que iba a colgar. Yo, de una forma responsable, viendo este punto y coadyuvando la comunicación, he estado escuchándole atentamente. Yo creo que vamos a tener que aplicarle el artículo treinta y dos. ¡Hasta yo! 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 Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? Sí. Si no, espere. Bueno. Le escuché muy atentamente, joven. Qué bueno. Y si me escuchó atentamente, entonces comprenderá que no le voy a responder la llamada una vez más. Si me escuchó... Escúchenme. Si me escuchó... Me parece... A ver, no, no, no. No, 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 no. Una actitud reprobable. Pues le va a parecer lo que sea, le va a parecer lo que sea. Le voy a pedir que se calle la boca y ahora me va a escuchar a mí. Yo lo escuché atentamente. Esto irá hasta las últimas consecuencias y aplicaré todo el rigor del... Y el otro, fíjate por dónde se está saliendo. Por la tangente, o sea, aquí aplica de la mejor defensa es el ataque, o sea... Creo que ya me está marcando. Sí, ¿puedes juntar la llamada? A ver, déjame... A ver, junta la llamada. Tú obviamente pues no sabes nada, sabes la esencia del problema, pero no sabes nada. ¿Bueno? Nada más. ¿Qué onda? Ponle el altavoz. Bien, bien, ¿y tú? ¿El altavoz? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás, güey? Voy aquí, llegando a mi casa. Ah, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Se puedo ver, güey, ahorita, güey? Este, sí, ¿quieres? Pasa, no, o qué, voy a ir al parque o algo, güey. Me acaba de llamar el papá de esta vieja, güey. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué dice? Ajá. Bueno, este, ya sabes, te veo, güey, ahorita platicamos, güey. Ajá. Dime, dime, dime. Voy aquí hacia el parque y ahí te veo en el parque de la boca. Ok. Dile que más tarde, ¿no? Dale, güey. Sí, oye, este, aguántame unos diez minutos, ¿no? Va, cámara, te espero ahí en las bancas. Ok. Dale, bye. Dale, bye. No, pero espérate, ¿pa' qué los citas en las bancas, güey? No, no, no. Digo, está aquí en la esquina, las bancas son aquí en la esquina. Cualquier cosa, pues salgo y le doy el teléfono o algo así. No, 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 espérate, no, no, no. Aquí, aquí la idea era sacarle la información. Si te das cuenta, o sea, no está ensartado. Está a lo que le sigue. O sea, hasta la boca seca tiene el hijo de Calimón. Aquí era que tú le sacabas la información. Sí, sí, te puedo ver, pero a ver, espérame, porque tengo que arreglar unas cosas en casa. ¿Qué onda? Pues venme platicando y sacarle información para nosotros aprovechar eso y saber por dónde nos vamos, baboso. Porque ahorita lo vas a ver, lo vas a ver en la banca, o digo, el 10 minutos ya es muy poco tiempo, lo ves en las bancas. ¿Y cómo te damos instrucciones? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos o qué? Sí, no, lo que puedo hacer es que pasártelo y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues que ya están aquí. A ver, ¿tú con quién vives? ¿Con tu esposa? Sí, bueno, ahorita estamos aquí en casa de mi familia. Estoy con mis papás, mis hermanas y todo. Ok, bueno, vas a hacer lo siguiente. Márcale del mismo número, le pones el altavoz, dile, oye, ¿sabes qué? No te voy a poder ver ahorita. Porque mi esposa, cualquier cosa, algún contratiempo que tuviste, ¿ok? No puedo salir ahorita, porque estoy en casa de, y estoy con mi esposa, pero me dejaste preocupado, ¿qué onda? ¡Sácale la información, Menso! ¿De eso se trata? ¿Te lo voy a poner si se escuchó bien el altavoz? Sí, 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 nada más pégatelo un poquito más. Ok. No te pongas nervioso y hasta no sabes qué hacer, Menso. No, por eso te digo que yo no quería marcar, porque no, yo sé qué. Pues no, pero eres parte de, no te estoy diciendo, tú hazle la broma, la broma la estamos haciendo nosotros. Ok, entonces déjale, marco y le saco todo, toda la info. Sí, pero, pero, pues el chiste es que tenemos que oír. Sí, 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 pongo el altavoz. A ver, estoy marcando. Me acercas, dile, oye, tengo un contratiempo, avienta por delante a tu esposa. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué onda? Hola. Oye, este, es que sabes que ahorita está Karina aquí y quiere que le ayude a meter al bebé que se va a bañar. Y quiere que lo bañe yo. Pero, este, pues dime, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que más bien necesito verte, güey. Mira a esa señora, ¿sabes? Porque, o sea, ¿qué pedo Karina le está dando como toda la info a esta vieja de mí? Le dio mi número, güey, todo, güey. Sí, pues es que creo que también ya le hablaron medio en tono pesado y ya le... Ustedes, ¿ustedes no tienen nada que ver? ¿De qué estás contigo, güey? Ustedes no tienen nada que ver, güey. Ustedes se vean de como... No, pues de hecho, digo que cuando vinieron aquí a la casa, o sea, sí, mi mamá les dijo, ¿sabes qué? Pues no es cosa nuestra. Ahorita mi hijo tampoco está aquí en la casa. Y, pues, ya los abrigó, ya ni los dejaron pasar, ni nada, ¿no? Bueno, güey, es que está ahí caminando y me dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Me llamo él y le digo, no me acuerdo de ti, ¿quién eres? Ya sabía quién era. No, pero me dice, güey, este, ¿qué pedo, güey? Me acabas de arruinar la vida, güey. Así en tono como a Karen, loco, güey. No, me dice, ¿qué pedo? Ya te acuerdas lo que hicimos en Cocoyoki. Yo, no mames, ¿de qué me hablas? Que me dice, eres un pendejo, güey, hijo de la chingada. Me acabas de arruinar la vida y no sé qué, güey, ¿por qué? Intenta. No mames, no te pudiste poner el condón y te venía así bien loca, güey. Y yo así como, ¿qué pedo, güey? Y me dice, tu número me lo dio Karina. Y yo así como, no mames, ¿por qué, güey? O sea, güey. Kina no me hizo nada. Se pone a llorar, güey. Se pone a decirme que no mames, que está embarazada, güey. Que yo soy el papá y pendejadas, güey. Yo estaba en el altavoz, güey. Le dije, mira, número uno, güey. Ah, porque me dijo, ¿ya no te acuerdas lo que me hiciste? Así como si yo lo hubiera, como, sabes, como obligado, güey. Algo, güey. Me dice, ¿ya no te acuerdas lo que me hiciste, güey? Le digo, bueno, número uno, güey. En caso de que haya pasado esto, porque yo no me acuerdo de nada, la neta. Me dice, ah, eres un pinche borracho. Me acaba de arruinar la vida un pinche borracho que no se acuerda de nada. Así bien pendeja, güey, ¿no? Le digo, bueno, güey. En el caso de que eso hubiera pasado, güey. Número uno, güey, fue con tu consentimiento. Y número dos, fue tan pedo que seguramente ni me vine, güey. Y entonces, ah, claro, y entonces ya su papá, este, ¿qué te pasa, hija? No sé qué, la chingada, ¿no? Y le dice, papá, es que este penejo, no sé qué, güey, ¿no? Y este, y ya, eh, a ver, pásamelo. Y entonces, hola, buenas noches, soy el papá de no sé qué, chingados. Mi nombre está que tal. ¿Con quién tengo el poste? Digo, sí, ¿qué quiere? ¿No? Ajá. Y me dice, pues mira, este, aquí tenemos una situación bastante desafortunada, porque hay una boda de Miguel y Mariana, este, tú tuviste relaciones sexuales con mi hija, y entonces está embarazada y, y pues, este, vamos a tener que llegar a las últimas consecuencias con esto, ¿no? Sí. Y le dice, mire, número uno, ¿no? Número uno, yo no le hice nada, o sea, no obligué a su hija a hacer nada, de que supuestamente dice que yo como que la obligué, ta, ta, ta. Número dos, no me voy a tragar ese cuento, ¿por qué? Porque estábamos, estábamos en la casa de los primos del, 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 del chico de la boda, del novio, y todos los, y, 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 y estábamos en la casa de los primos donde se hospedaban, y los primos, tal vez, puedan tener como una idea mejor de lo que estaba pasando, ¿no? No, me imagino, güey, que tus primos, güey, dieron algo, güey, ¿no? O sea, no mames, o, 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 ¿qué te dijeron tus primos? ¿Nos iban encuerados? ¿De dónde estábamos, güey? No, es que mi primo cuando te vio, estabas, este, en la, en la recámara de mi prima y mi cuñado, entonces creo que de ahí te corrió, pero... ¿Y de dónde salió, y, y de dónde salió esta hija que, que se le pone? Que te, o sea, te estaban corriendo y tú estabas en el jardín ya sin saber a dónde ibas, y de repente no sé de dónde salió ella, y tú dijiste, ah, mira, ve, ahí va, y ya mi primo estaba enojado, digamos, contigo, porque dijo, este güey que anda haciendo en el cuarto de mi hermana y de mi cuñado, ¿no? Ajá. Pero ya después cuando vio que salió la chava de por ahí, dijo, ah, bueno, pues ya, creo que ya vi por dónde está la onda. Bueno, la vieja esta dijo que según, güey, así, textual, me dijo, literalmente me dijo esto, me dijo, güey, me costó mucho trabajo que se te parara, me dijo, güey. Me dijo, me costó, ajá, me dijo, me dijo, me costó mucho trabajo que se te parara, pero finalmente se te paró, así me dijo, güey, y lo hicimos. Y no te podías poner el condón, eres un pinche irresponsable, la chingada, güey, y me acabo de fregar la vida, güey, y le dije, mira, güey, tengo los primos del novio del novio, están de testigos que no salí, que no estaba desnudo, que no estaba nada, 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 así, y entonces no me doy más con ese pinche cuento, güey, ¿no? Y el papá dijo, no, pues esto va a llegar hasta las mismas consecuencias. Tata, tata, güey, le colgué, güey, y ya me salí. Entonces este pedo ya se puso como bien intenso, güey. Sí. Bien cabrón, porque el ruco, güey, o sea, me dijo, me dijo, me dijo, güey, esto se tiene que, esto se tiene que arreglar, y esto, güey, vas a tener que responder como el padre del hijo, güey, si no, es una estupidez, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. ¿Qué pasó, Kari? ¿Todo bien? Ya, ajá, no, pues, sí, ¿qué hago? No, güey, no, 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 o sea, nada, güey, o sea, justamente lo que, lo que tienen, o sea, lo que, lo que tienen que hacer es justamente nada, güey. Pero, güey, Karina, o sea, Karina me está incenciando por el chat, güey, que tenga el hijo con ella, güey. No manches. Güey, me está mandando mensajes y me dice, güey, no mames, dieron una oportunidad, pobre chava, güey, tener, ser papá es lo mejor, güey, tener un hijo es lo mejor, un bebé es lo mejor, güey, y le pasa mi número, güey. Bueno. Ella me preguntó, oye, ¿qué pedo? ¿Le puedo dar tu número? Si tú me dices que no, no se lo doy, güey. Y pues, obviamente, güey, yo nunca le dije que le pasara mi número, güey. Y le pasa mi número, güey. Sí, güey. Estas personas, güey, me quieren echar un pedo, güey. Le dije, mire, señor, su hija se fue a las dos de la mañana con un pinche guardia en un, en un, en una... Sí, ya le explicaste todo. O sea, yo la acompañé, güey, así a, a la calle, y ahí se subió a un, con un pinche policía, güey, y después. Y luego yo me entero, güey. Sí, esto, déjalo corto y ya. Sí, sí, dile, oye, me está llamando mi esposa, te marco más tarde porque... Yo me imagino, güey, que hizo lo que hizo lo que hizo. Ok, sí, déjalo corto. Sí, sí. Oye, venme a recoger a Tala. Sí, ¿sabes qué? Este... Deja, veo, porque ahorita creo que le están hablando a Karina. Deja, veo qué le dicen y pues te marco. Cámara, güey. Espérame, dale. ¿Así? Ajá. ¿O más ensartado? A ver, se me vienen dos ideas. No, ya se fue a comprar un cigarro y eso que casi no fuma. Oye, está mencionando a Karina, Karina es tu hermana. Ajá. Karina sabe de la broma. Sí. Ok, porque le dice que Karina lo está fregui fregui por el WhatsApp. Ajá. ¿Puede entrar Karina? Sí. Sí. Porque estaría padrísimo que esta niña, la amiga, esta Eli, y posiblemente ya esté en casa de Karina. Ajá. Y así le damos continuidad. Sí. A ver, tenemos dos aguas. Digo, ahorita dame el teléfono. Tenemos dos aguas. Una... Podemos hablarle y decirle que, ¿sabes qué? Que ya llegaron ustedes y que están aquí en mi casa. Ándale, ándale. No, porque Karina también está aquí, o sea, estamos todos aquí. Ándale, eso puede ser bien. O también, incluso podemos meter al abogado de la familia. Bueno, oye, ¿tú sabes cuál es la canción favorita de tu amigo? Eh... La canción favorita. No, bueno, es que él le escucha a Timing Pala y, este... Como pura... No, 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 su canción favorita es... Vámonos, señores, a la pausa comercial. Regresamos después del corte. Este es el Panda Show Internacional. El Panda Show Extra. El Panda Show Extra sin censura. Miguelón, qué transita. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Ah, tú eres Karina, la que le picó la gallina? Sí. Oye, Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, qué ensartada con tú. ¿Es tu amigo o es amigo de Miguel? ¿Es amigo de la familia? ¿Quién es el tal Marcos? Es amigo de Miguel, amigo mío, amigo de la familia. Oye, pero es un terco, ¿verdad? Sí, está súper nervioso. ¿Tan nerviosísimo? Pues es que imagínate, posiblemente, este, de una noche de alcohol, una noche de copas, una noche loca, posiblemente sea papá. Sea papá. Pues trata de evitarlo por todos los años, ¿no? Sí, está. Oye, pero yo te aseguro, mira, mira, checando su actitud y cómo es, te aseguro que cuando terminemos la broma, ¿qué crees que va a decir? Ah, ya sabía que era una broma. Ya sabía. ¿Cuánto van a que va a decir eso? Sí, seguro. ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? No, hombre, pero cañón. Otra voz. Lo de la primera cadena, eso fue a las ocho de la noche, no fue ahorita. Dicen, perdón, es que me están hablando acá, no sé por qué, me están diciendo ahorita que vamos a entrar tarde a la cadena y eso, pues eso era antes del programa, ¿no, papo? Este, pero bueno, pues eso ya lo checamos después. En fin, muy bien, entonces platícame qué onda con el Marquitos, ¿te has estado mandando mensajes de texto? Sí, le he mandado por Facebook mensajes diciéndole que le dé una oportunidad a la chava, que la escuche, que es bien padre ser papá, que él se debería de dar una oportunidad y él está súper enojado y me dice, no, recuerda que yo ahorita vivo con mis jefes, no tengo trabajo y que se busque un mejor postor, un mejor papá. Yo no puedo ser ahorita el papá, entonces yo puedo hablar y decirle sí, este, igual que decirle que pues sí, él responda, hable con la chava, le dé una oportunidad y pues ya para que entren ustedes, decirle, ¿sabes qué? Pues está aquí el papá, se lo voy a pasar. Ellos viven por aquí cerca, ya se lanzaron aquí a la casa y te los paso y yo no me quiero meter en problemas. Ok, pero para eso tienes que decírselo en un tono serio. Ah, sí, claro. No juguetando, sí, papá y todo, pues obviamente ahí vamos a perder absolutamente todo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, así se lo he dicho, serio, por fe. Ok, serio. Entonces, ahí va a estar obviamente los papás. Va a estar Eli. Eli, saluda, saluda a esta Karina. Dile, hola. Amiguita, hola. Hola. Hola, hola. Eli. Y bueno, va a estar el papá, la mamá y obviamente está toda la familia, ¿no? Papá, mamá, está Eli y se están mando los cocolazos y todo el asunto. Exacto. Listo, pues vamos a marcar marco de línea privada o de línea pública. No, de línea privada. De línea privada. Sí. Ok, te pregunto por si él te cuestiona, sepas qué responder. Marcamos las bromas en este instante. Las bromas en el Panda Show. Acción. Listo. El número que usted marcó está ocupado. No, está desviando las llamadas como va. A ver. No le puedes decir, ¿te estoy marcando el de mi papá o algo así? A ver, sí. A ver, ahí está. Dile que le estoy marcando. Bueno. ¿Marquito? Sí. ¿Qué onda? Soy Karina. ¿Qué pasó, Karina? ¿Cómo estás? Pues, bien. Oye, discúlpame. ¿Qué pasó? Le di el teléfono a esta Eli, pero la verdad es que sí me habló y pues yo sentí muy feo. Ajá. Escucharla, la escuché llorar y todo. Y pues me dijo que yo la entendiera y todo. Y pues la verdad es que ahorita en la situación que yo estoy, pues sí, sí la entiendo y todo. Entonces le dije, pues, que sí le daba el teléfono y todo. Ajá. Pero, pues, igual escúchalo, o sea, no, no te quita nada y todo. Ya la escuché, ya la escuché y lo que... Mira, una noche de copas, una noche loca. Tú sabes las cosas, Marquito. No, 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 Karina. Mira, número uno, güey. O sea, número uno. Si tú... O sea, si una persona X, güey, anda en la fiesta y anda en la locura, güey, y quiere coger, güey, y coge... O sea, tiene que tener como... Ella, güey, en este caso, güey, tiene que tener muy en claro, güey, que es su responsabilidad. O sea, no es una cosa compartida porque, güey, si dice que yo le chingué la vida y si no quería que le chingaran la vida, güey, pues definitivamente no debió haber hecho lo que hizo, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo voy a una fiesta, me tiro a una morra, güey, y esta morra resulta, güey, que tiene una enfermedad de transmisión sexual y me la pega, güey. No voy a ir a reclamarle a su familia, güey, a decirle que me pagan el tratamiento, güey. Yo voy con el urológo, me lo pago y lo resuelvo, güey. ¿Por qué? Porque yo soy yo, güey, el que tiene como la responsabilidad porque yo fui el pinte loco, güey. El pinto suelto, güey. Oye, Marquito, creo que se iban a lanzar para acá porque el papá vive muy cerca, viven por aquí cerca. Iban a venir aquí a mi casa. ¿Y luego? Pues no sé. Pues mira, o sea, ustedes no tienen que ver nada en este asunto, güey, la verdad. Y no sé, o sea, ustedes no tienen que decir nada y ya. O sea, justamente. ¿O tú qué opinas? Pues... ¿O qué? ¿O lo van a traer aquí a mi casa y me van, o sea, o qué? ¿Van a traerlos aquí a mi casa y van a decir, aquí está, esta es su casa, aquí vive? No, o sea, está aquí en mi casa. No, no le voy a decir que ahí vives ni nada. O sea, yo los voy a escuchar aquí y todo. O sea, por supuesto que tampoco te quiero enfrentar. Ni nada, o sea, todo ya te dije que es bajo tu consentimiento, bajo lo que tú me digas y todo. O sea, es que mira, o sea, Karina, el hecho de que ella haya hecho lo que hicimos en esa fiesta, si es que pasó, porque yo la lenta no me acuerdo, te lo juro que no me acuerdo. Mira, mejor, ya sé. Es que ya llegó, ¿te lo pasó? ¿Te pasó el señor? Hola, Eli. Hola, Eli. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, buenas noches? Gracias, amor. Hola, Karina. Eli, te paso a Marco. ¿Qué tal? Gracias, Karina. Bye. Bueno. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pones tan al estivo, tan grosero? Mira, Eli. ¿Qué? Eli. ¿Qué? Asume tu responsabilidad y no me achaques tus errores. A ver, punto número uno, la estoy asumiendo. Punto número dos. Ya te lo dije, ya te lo dije. Estoy llegando a un acuerdo contigo. No, no. Así que ahora no me empieces a decir cosas. No hay acuerdo. O sea, no hay acuerdo. ¿Por qué no? Porque es tu responsabilidad. Pero, ¿por qué? Por favor, no te rebajes. Es tu responsabilidad de mi papá. Por favor, hija. Porque si tú quieres. Bueno. Señor, con usted no tengo nada que hablar. Estoy hablando en los mejores términos y no se comporte como un estúpido. Con usted no tengo nada que hablar. Estoy llegando al domicilio de Miguel y de esta familia porque tenemos que aclarar con sus puntitos idiotas. No sabe quién soy y a qué partido milito en esta situación, en estas incurtancias. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Qué bueno. Lo felicito. Va a ser muy fácil cómo lo vamos a dictaminar. Esta criatura lo van a hacer y al final, a través de mis abogados, vamos a pedir y proceder con un examen de ADN. Ahí se va a determinar si en realidad usted es el padre o no es el padre. Bueno, pero esa actitud tan de poco hombre que está demostrando usted y esa actitud que está teniendo tan déspota y tan inmadura, es poco profesional. Hábleme nueve meses y en nueve meses... Punto número uno, se calla la boca. Punto número dos, es un poco hombre. Punto número tres, es un estúpido. Punto número cuatro, dígame cómo se oye el Panda Show, que esta es una broma. ¡A toda máquina, baboso! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¿Qué onda, mi puntito? ¿Estás en las bromas del Panda Show? Es una broma de Miguel, de Mariana, de Karina, de toda la tropa loca. A ver, ¿quién está primero en la línea? Karina, Miguel, Miguel, aquí está tu cuate, el puntito. ¿Qué pasó, Marcos? Marcos, ya te fui a lo que... ¿Quién da tu madre, Miguel? ¿Qué tienes? Oye, pero miéntasela por puntos. ¿Qué sentiste? ¡Chinga tu madre, güey! ¿Qué te pasa, güey? Dije, si se vean los United para que se vaya recio, ¿no? ¿Para que se vaya recio qué? No mames, no, no está chido, güey. No, sí está chido, la gente... No, ¿cómo va a estar chido, güey? Pues nos divertimos hasta mañana. ¿Eh? Ya reunía aquí a la familia para hacer la broma. Oye, Marcos, Marcos... No, 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 no. ¿Qué actitud tan patana? Y aparte, ya no sabías ni cómo salir, cómo atacar, cómo responder, puntos en base, sin fundamento, ¿sí? Bien gandallos, ¿eh? Bien gandalla. O sea, pero, pero, gacho. Ahora, tú sabes, Marcos, que en esa noche, desde 18 de abril en Cocoyoc, cuando vayas a una boda, compadre, llévate con don Cí. O si tú no controlas el alcohol, el alcohol te controla, pues ya no le metas al alcohol. Porque, moraleja, esto puede pasar en cualquier momento, ¿no, Miguel? Sí, 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 puede pasarle. Mira, Miguel, por andar con el alcohol y haciendo tarugada, se casó ese día, güey. Oye, Marquito, ¿cuál fue la parte del grupo que más te sudó con esta broma? No, 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 o sea, no hagan eso a la gente, ¿qué les pasa? No, 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 a ver, espera, punto número uno. O sea, punto número uno, pues, ay, güey, no, están mal, estas domas están mal, me cae, ¿eh? No, pues, ¿qué pasó? Te la aplicamos y por eso dice. Oye, déjate, comunico a mi hija, porque realmente sí está muy indignada. Hija, ¿por qué te enredas con patanes? O sea, prácticamente tú eres la mujer que te entregaste y quisiste tarugadas, hija. Elige. Ay, papito, es que tú no se le paraba muy bien, pero... Eso le dolió mucho, ¿eh? Eso le dolió mucho. Oye, es que mira, punto número uno, no se le paraba. Punto número dos, la verdad el condón no le quedaba. Y punto número tres, tenía ganas, papá. Eso tú, tú sabías que era una broma, ¿verdad, cabrón? Tú sabías que era una broma. ¿Quién? Ay, es que aquí está otro amigo y me estaba diciendo, no, se me hace que es una broma. Y hace rato que estábamos cenando, me llegó una llamada así de, ¿qué onda con la broma del panda show? Y yo, ¿qué está pasando aquí? Ay, no, perdón, no sé qué. Ya andaban regando el tepache. Pero mira, estabas tan clavado en el asunto que no detectaste. Bueno, Miguel, despídase de su cuate, el puntitos. Órale, pues punto número uno, ahorita te veo y nos echamos una chela. ¿Punto número dos, el dos? El dos, le toca pagar a él. El tres. Y el tres, la tercera, le toca a Víctor, que ahí anda decimundo. Nos vemos, puntitos. Fue un placer hacerte una bromita, ¿eh? Nos vemos. Bye, bye, bye. Oye, pero con la boca seca el hijo de Calimán. Bueno, dime, Xochimilco, ¿cómo sigue el panda show, compadre? No, a toda máquina. El panda show extra. Ya regresamos. Que tengo todos los testigos, inclusive el novio de la boda, respaldándome. Entonces, le sugiero que vuelva a hablar con su hija, que vuelvan a sentarse, a conscientizar lo que están haciendo, porque esto es un atropello y es una calumnia y es una difamación. Entonces, señor, no quisiera yo faltarle yo al respeto, pero le sugiero, de manera muy atenta, que reconsidere todas estas aseveraciones que, sin duda, están faltando la verdad. Y con esto me voy a despedir. Buenas noches. He escuchado atentamente y creo que sí está... ¡Ah, calijo, hijo de su ping-pong papas! ¡Ah! Lo que sí que el vato es que está sudando. ¡Ay, mi hijo amigo! Hasta yo. Tal rato me va a tocar invitarle las telas. Vamos a marcarle, vamos a marcarle. Yo no espere que iba a colgar. Yo, de una forma responsable, viendo este punto y coadyuvando la comunicación, he estado escuchándole atentamente. Yo creo que vamos a tener que aplicarle el artículo treinta y dos. Vamos a hablar. ¿Tranquilo? Sí. Si no, perdón. Bueno. Le escuché muy atentamente, joven. Qué bueno, y si me escuchó atentamente, entonces comprenderá que no le voy a responder la llamada una vez más. Si me escuchó... Escúcheme. Si me escuchó... Me parece, a ver, no, 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 no. Una actitud reprobable. Pues le va a parecer lo que sea, le va a parecer lo que sea, y me va a mi madre. Le voy a pedir que se calle la boca, y ahora me va a escuchar a mí. Yo lo escuché atentamente. Esto irá hasta las últimas consecuencias y aplicaré todo el rigor del... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, qué bueno! Y el otro... Fíjate por dónde se está saliendo. ¡Ah, ah, ah! Por la tangente, o sea... Aquí aplica de... La mejor defensa es el ataque, o sea... Creo que ya me está marcando. Sí, ¿puedes juntar la llamada? A ver, déjame... A ver, junta la llamada. Tú obviamente pues no sabes nada, sabes la esencia del problema, pero no sabes nada. ¿Bueno? Nada más... ¿Qué onda? Ponle el altamor. Bien, bien, ¿y tú? ¿El altamor? ¿Qué estás? ¿Eh? ¿Dónde estás, güey? Voy aquí, llegando a mi casa. Ah, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Te puedo ver, güey, ahorita, güey? Este... Sí, ¿quieres? Pasa, no, o qué, voy a ir al parque o algo, güey. Me acaba de llamar el papá de esta vieja, güey. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué dices? Ajá. Bueno, este... Ya sabes, te veo, güey, ahorita platicamos, güey. Ajá. Dime, dime, dime. Voy a ir hacia el parque y ahí te veo el parque de las bancas. Ok. Dime que más tarde, ¿no? Dale, güey. Sí, oye, este... Aguántame unos diez minutos, ¿no? Va, cámara. Te espero ahí en las bancas. Ok. Dale, bye. Dale, bye. No, pero espérate, ¿pa' qué los citas en las bancas, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues digo, está aquí en la esquina, las bancas son aquí en la esquina. Cualquier cosa, pues salgo y le doy el teléfono o algo así. No, 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 espérate, no, no, no. Aquí, aquí la idea era sacarle la información. Si te das cuenta, o sea, no está ensartado, está lo que le sigue. ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, hasta la boca seca tiene el hijo de Calamón. Aquí era que tú le sacabas la información. Sí, sí, te puedo ver, pero a ver, espérame, porque tengo que arreglar unas cosas en casa. ¿Qué onda? Pues venme platicando y sacarle. Información para nosotros aprovechar eso y saber por dónde nos vamos, baboso. Porque ahorita lo vas a ver, lo vas a ver en la banca, o digo, el 10 minutos ya es muy poco tiempo, lo ves en las bancas. ¿Y cómo te damos instrucciones? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos o qué? Sí, no, lo que puedo hacer es que, este, pasártelo y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues que ya están aquí. Y... A ver, ¿tú con quién vives? ¿Con tu esposa? Sí, bueno, ahorita estamos aquí en casa de mi familia. Estoy con mis papás, mis hermanas y todo. Ok, bueno, vas a hacer lo siguiente, márcale del mismo número, le pones el altavoz, dile, oye, ¿sabes qué? No te voy a poder ver ahorita. Porque mi esposa, cualquier cosa, algún contratiempo que tuviste, ¿ok? No te puedo, no puedo salir ahorita, porque estoy en casa de, y estoy con mi esposa, pero me dejaste preocupado. ¿Qué onda? ¡Sácale la información, Menso! ¿Ves dónde se trata? Te lo voy a poner si se escuchó bien el altavoz. Sí, 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 nada más pégatelo un poquito más. Ok. Tú te pongas nervioso y hasta no sabes qué hacer, Menso. No, por eso te digo que yo no quería marcar, porque no, yo sé qué. Pues no, pero eres parte de... No te estoy diciendo, tú hazle la broma, la broma la estamos haciendo nosotros. Ok. Entonces déjale marco y le saco todo, toda la info. Sí, pero, pero, pues el chiste es que tenemos que oír. Sí, sí, sí. Y pongo el altavoz. A ver, estoy marcando. Ah. Me acercas. Dile, güey, tengo un contratiempo. ¿Avienta por delante a tu esposa? ¿Qué onda? Hola. Oye, este... Es que sabes que ahorita está Karina aquí y quiere que le ayude a meter al bebé que se va a bañar. Y quiere que lo bañe yo. Pero, este... Pues dime, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que más bien necesito verte, güey. Es menos... Mira, señoras... Porque... O sea, ¿qué pedo Karina le está dando como toda la info a esta vieja de mí? Le dio mi número, güey, y todo, güey. Sí, pues es que creo que también ya le hablaron medio en tono pesado. Y ya le... Usted... Usted no tiene nada que ver. ¿De qué estás contigo? Usted no tiene nada que ver, güey. Ustedes de verdad, de como... Güey. No, pues de hecho, te digo que cuando vinieron aquí a la casa, o sea, sí, mi mamá les dijo, ¿sabes qué? Pues no es cosa nuestra. Ahorita mi hijo tampoco está aquí en la casa. Y, pues, ya los abrigó, ya ni los dejaron pasar, ni nada, ¿no? Bueno, güey, es que todavía me dice... Oye, ¿te acuerdas de mí? Me llamo él y le digo, no me acuerdo de ti quién eres, ya sabía quién era. No, pero me dice, güey... Este, ¿qué pedo, güey? Me acabas de arruinar la vida, güey. Así en tono como acá, bien loco, güey. No, me dice, ¿qué pedo? ¿Ya te acuerdas lo que hicimos en Cocoyoki? Yo, no mames, ¿de qué me hablas? Sí. Me dice, eres un pendejo, güey, hijo de la chingada. Me acabas de arruinar la vida, y no sé qué, güey, porque... No mames, no te pudiste poner el condón y te venía. Así bien loca, güey. Y yo así como, ¿qué pedo, güey? Y me dice, tu número me lo dio Karina. Yo así como, no mames, ¿por qué, güey? O sea, güey... No, no me dijo nada. Se pone a llorar, güey. Se pone a decirme que no mames, que está embarazada, güey. Que yo soy el papá y pendejadas, güey. Estaba, güey, yo estaba en el altavoz, güey. Le dije, mira, número uno, güey. Ah, porque me dijo, ¿ya no te acuerdas lo que me hiciste? Así como si yo lo hubiera como, sabes, como obligado, güey. Algo, güey. Y me dice, ¿ya no te acuerdas lo que me hiciste, güey? Le digo, bueno, número uno, güey, en caso de que haya pasado esto. Porque yo no me acuerdo de nada, la neta. Me decía, eres un pinche borracho. Me acaba de arruinar la vida un pinche borracho que no se acuerda de nada. Así bien pendeja, güey, ¿no? Le digo, bueno, güey, en el caso de que eso hubiera pasado, güey, número uno, güey, fue con tu consentimiento. Y número dos, no tan pedo que seguramente ni me vine, güey. Entonces, no me te chingan o no me voy a traer ese cuento, güey. Sí, sí. La neta, güey. Y entonces ya su papá, este, ¿qué te pasa, hija? No sé qué, la chingada, ¿no? Y le dice, papá, es que este penejo, no sé qué, güey, ¿no? Y este, y ya, a ver, pásamelo. Y entonces, hola, buenas noches, soy el papá de no sé qué, chingados. Mi nombre es Paco Tal. ¿Con quién tengo el gusto? Digo, sí, ¿qué quiere? ¿No? Ajá. Y me dice, pues mira, este, aquí tenemos una situación bastante desafortunada, porque hay una boda de Miguel y Mariana, este, tú tuviste relaciones sexuales con mi hija y entonces está embarazada y, y pues, este, vamos a tener que llegar a las últimas consecuencias con esto, ¿no? Sí. Y le dice, mire, número uno, ¿no? Número uno, yo no le hice nada, o sea, no obligué a su hija a hacer nada de que supuestamente dice que yo como que la obligué, ta, ta, ta. Número dos, no me voy a traer ese cuento, ¿por qué? Porque estábamos, estábamos en la casa de los primos del, 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 del chico de la boda, del novio, y todos los, y estábamos en la casa de los primos donde se hospedaban y los primos, tal vez, puedan tener como una idea mejor de lo que estaba pasando, ¿no? Me imagino, güey, que tus primos, güey, dieron algo, güey, ¿no? O sea, no mames, o qué te dijeron tus primos, ¿nos dijeron encuerados o dónde estábamos? No, es que mi primo cuando te vio, estabas, este, en la, en la recámara de mi prima y mi cuñado. Entonces, creo que de ahí te corrió, pero... ¿Y de dónde salió, y de dónde salió esta hija que se le pone? Que te, o sea, te estaban corriendo y tú estabas en el jardín ya sin saber a dónde ibas, y de repente no sé de dónde salió ella, y tú dijiste, ah, mira, ve, ahí va. Y ya mi, mi primo estaba enojado, digamos, contigo, porque dijo, este güey que anda haciendo en el cuarto de mi hermana y de mi cuñado, ¿no? Ajá. Pero ya después, cuando vio que salió la chava de por ahí, dijo, ah, bueno, ya, creo que ya vi por dónde está la onda. Bueno, la vieja esta dijo que según, güey, así, textual, me dijo, literalmente me dijo esto, me dijo, güey, me costó mucho trabajo que se te parara, me dijo, güey. Me dijo, me costó, o sea, me dijo, me dijo, me costó mucho trabajo que se te parara, pero finalmente se te paró, así me dijo, güey. Y lo hicimos, y no te podías poner el condón, eres un pinche irresponsable, la chingada, güey, y me acabas de fregar la vida, güey. Y dije, mira, güey, tengo los primos del novio, del novio, están de testigos que no salí, que no estaba desnudo, que no estaba nada, 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 así, y entonces no me venías con ese pinche cuento, güey, ¿no? Y el papá dijo, no, pues esto va a llegar hasta las mismas consecuencias. Tata, tata, güey, le colgué, güey, y ya me salí. Entonces, este pedo ya se puso como bien intenso, güey. Sí. Bien cabrón, porque el ruco, güey, o sea, me dijo, me dijo, me dijo, güey, esto se tiene que, esto se tiene que arreglar y esto, güey, vas a tener que responder como el padre del hijo, güey, si no es una estupidez, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. ¿Qué pasó, Cari? ¿Todo bien? Mientras me voy hasta Xochimilco y hasta Miguel, Miguel, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Qué haces, Miguelito? Aquí andamos, esperando la broma. ¿Haciendo? ¿Eh? ¿Haciendo? Pues, de flojos. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya estás tirando la fiaca? Pues ya, desde el viernes. Uy, eso yo le llamo ser jefe, Miguel, platícame tu broma. Mira, a ver, este, el 18 de abril yo me casé allá en Cocoyoco. ¿Y por qué aparte de por baboso? Sí, ¿verdad? Ja, 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 ja. Sí. Entonces, pues ya sabes, invitar a mis cuates, mi familia, todo. Y uno de mis amigos se puso así hasta las chanclas, pero pues agarró a una chava. Ok. Y se la, se la llevó, ahora sí que ni él se acuerda a dónde se la llevó. Y lo, por ahí los cacharon. ¿Quién los cachó? En lo oscurito. ¿Quién los cachó? Eh, mis primos y mis tíos, porque se fueron además a la casa donde se estaban durmiendo mis tíos. Y sin pedir permiso ni nada, ahí se metieron, encontraron lugar oscuro. ¿Y los encontraron en el primer acto, en el segundo acto o en el tercer acto? No, ya en el tercero, creo ya. O sea, ya terminando la obra. Sí, sí, sí. ¡Guau! Pero este chavo, Marcos, no se acuerda, o sea, él no sabe si sí pasó, si no pasó. O sea, él, o al menos eso dice, ¿no? Que no, no se acuerda. Yo ahorita ya le marqué, yo ya medio la adelanté. Y le dije que pues esta chava ya vino a buscarme con su papá a su casa, a mi casa. Y pues que él lo anda buscando, que para que se haga responsable. Y le dijo, no, que sea... Oye, pero espérame, pero pregunta importante. Sí. Lo que me estás platicando, que pasó esa noche en Cocoyo, casi un poco más de un mes. ¿Él ya no siguió la comunicación o la relación con esa muchacha? No, él ya no. Haz de cuenta que ahí la conoció, después de que los cacharon, él la dejó que se fuera a su hotel, de hecho la dejó que se fuera sola. Ajá. Y ya después no se acuerda ni de su nombre, ni quién es. Entonces ya me enseñó que por fotos le enseñara cómo era, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y sabes el nombre de la muchacha? Sí, se llama Eli. Bueno, solo sé que es Eli. Oli. Ola, pues de una vez, Violetita, ya que andas por aquí, hacemos el uno, dos. Sí, de hecho yo... Yo voy a ser la Eli, yo voy a ser el papá, el papá de Eli. Este... Ahora, ¿vas a decir que estamos en tu casa? No, de hecho yo no quisiera meterme porque si no yo la voy a cagar. Bueno, lo primero que pasó fue cuando naciste. Sí. Pero es que, digo, te pregunté eso porque tú mencionaste que le habías dicho... Ah, sí. O ya le habías preparado. Sí, yo le dije que vinieron ayer o antier. Ok, bueno. Eli, ¿cómo consiguió el teléfono? Este, que... Bueno, que mi hermana se lo dio. Ok, ¿cómo se llama la hermana? Mi hermana Karina. Ok, conseguiste el teléfono por Karina. Ajá. ¿Más o menos qué edad tiene Marcos? Marcos tiene 29 años. 29 años. Y Eli, ¿más o menos de 7? No, la verdad no sé. ¿Nunca la viste? O sea, ¿tunca la viste? Este, pues entre... Igual entre unos 28, 32, 33. Ok. El teléfono lo dio Karina y se conocieron en la boda de... De Miguel. Karina es mi hermana. Ok, ok, sí. En la boda de Miguel. ¿Y cómo se llama tu esposa? Mariana. En la boda de Miguel y Mariana en Cocoyoco. Sí. Madre, le ha estado chida la boda, ¿no, compadre? Estuvo fegona, ¿eh? Me hubieras invitado. Saludos a Néstor, que es el Wedding Planet. Oye, tengo un chorro de tiempo que no voy a una boda. ¿Por qué no me invitaste, güey? ¿Eh? ¿Por qué no me invitaste? De haber sabido. Que, por cierto, tengo ganas de parar este fin de semana. Si alguien tiene una boda, un bautizo, no sé. Invíteme. Que nos invite, ¿no, Violeta Gunda? Sí, panita. Que nos invite. Sí. Ok. Boda, boda, Miguel. Y déjame estar tragando. Violetita. Ay, pan, pues tengo antojos y hambre y todo. Ok. En la boda de Mariana y Miguel Ángel te dio el teléfono. Karina, tú te llamas Eli. La broma es para Marcos. Esto pasó el 18 de abril. Sí. Ok. Entonces tienes que hablar, Marcos. Oye, otra cosa. Soy Eli. ¿Qué onda? Este, mira, a ver, él es antipartidista y todo estaría chido que le dijeras que eres de algún partido político y que tienes muchas influencias. No, espérate, eso no tiene a qué ver. No, él es un, no sabes, él es como de esos, ¿cómo se llaman? Revolucionarios y activistas. Ajá. Y que entonces si le das por ahí, le va a dar más coraje. Ahorita ya está él bien prendido. Dice, no, yo no me voy a hacer responsable, que ella se haga responsable. Sí, no, pues, ¿qué? Entonces tú le dices que... Esto del rollo de los partidos no tenemos nada que ver. Marcamos, señores. En directo desde el Panda. ¿Qué es el Panda? ¿Qué es el Panda? ¿Qué es el Panda? ¿Qué es el Panda? Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Luis de la Torre. ¿Lo consentiste? Ajá. Número uno, ¿ok? Ajá. Bueno, más bien, número dos. Número uno, yo a ti no te conozco, no te recuerdo. Número dos. Si algo dices que llegamos a tener en Cocoyoc, ¿fuece así? Ok, fue bajo tu consentimiento. A ver, número uno, número uno. A ver, número uno, te callas. ¿Me dejas terminar? A ver, cállate. Número uno, te callas. Número dos. Si eres un pinche al código que no sabes controlar el vino, entonces no vuelvas a tomar en tu perra vida. ¿Ok? Número tres. Tú, tú no puedes ponerte el condón ni siquiera. Porque ni siquiera podías, te tambaleabas todo. O sea, me costó trabajo parártelo. Pero aún así, lo hicimos. ¿Ok? Ahora no me vas a decir que no me conoces y que no sé qué. Sí, sí fue mi consentimiento. Sí, sí, porque la verdad sí, lo acepté. Pero tú, como te lo digo, no te puedes poner ni siquiera el maldito condón. Así que fue de los dos. Ahora el problema, el problema de los dos es culpa compartida, ¿me entiendes? Ese es punto número tres, ¿te quedó claro? Ajá. Bueno, yo voy a terminar lo que te voy a decir. Número dos. Ajá. Yo decía, número dos, esto fue un consentimiento tuyo. Ajá. ¿No? Ajá. ¿Ok? Y número tres, te digo, si es que esto, o sea, este cuento que me vienes a echar ahorita. No es cuento. O sea, resulta ser... No es cuento porque ni siquiera eres un príncipe azul para nada, ¿eh? Para nada. Bueno, pues este cuento que me vienes a echar ahorita, que yo no me lo como, o sea, yo no me lo voy a tragar. ¿La verdad? ¿La verdad? Sí. Yo no me voy a tragar, o sea, yo no me voy a tragar este cuento. ¿Sabes qué? Aparente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aparente. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir tal y como va. Pa' si chingas a tu madre imbécil. Porque para eso, para eso te pasan huevos. ¿Elisa? ¿Qué está pasando? Papá, sí, papá, sí, papá, sí, papá Les faltan huevos Ahora les niega todo ¿Es el problema de la boda de... Sí, papá, sí, sí, papá Buenas noches Buenas noches Alberto Camacho, ¿con quién tengo luz? Con Marcos Sí, dígame ¿Es el muchacho de la situación desfavorable que pasó en la boda de Miguel y Mariana? No, caballero, yo creo que me están confundiendo Yo no soy ningún joven desfavorable de ninguna boda Aquí no hay absolutamente ninguna confusión No, a mí me parece que sí Yo puedo entender que como jóvenes Y debido al evento Que estuvieron presentes Pudieron haber pasado cosas que pasan entre adultos Pero se debe uno de hacer responsable De los hechos que acontecen entre un hombre y una mujer Yo creo que con mi hija estoy hablando, por favor Bueno Y este es un acto entre un hombre y una mujer Pero que ha traído Que ha traído consecuencias Permítame hablar a mí Porque ya los dejé hablar mucho a ustedes A su hija, faltándome primero al respeto Achacándome cosas o eventos Que según pasaron Que ella finalmente como que Empezó a aumentar muchísimo Es reprobable Es reprobable Ya los dejé hablar Ahora me van a dejar Que un acto de un supuesto caballero No, 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 no No reconozca Ya los dejé hablar Ya los dejé hablar Ahora me va a escuchar usted y su hija Yo no me voy a tragar este cuento Número uno Número dos Yo no soy ningún supuesto caballero De ningún supuesto evento De dudosa reputación y etcétera No me van a venir a tirar en primera este cuento Número dos Número dos Yo no le obligué En este caso de que esto fuese cierto Yo no obligué a nadie ¿Sabe? A hacer esto Número tres El grado etílico Que yo traía en ese momento Me impidió Fisiológicamente comprobado Terminar el acto sexual Que se supone que repercute En el supuesto embarazo de su hija Número tres Hay testigos Tengo muchos testigos Están los primos de Miguel Que estaban en la casa en ese momento Y se lo digo ¿Por qué? Porque Miguel El chico de la boda Vino aquí a mi casa Y me explicó toda la situación Y sus primos Son los testigos Que saben Lo que pasó en ese momento Entonces a mi, su hija Ni usted Me van a venir a molestar Un viernes a las nueve de la noche A tirarme un cuento Que piensan que yo me voy a tragar Y eso sí Yo le puedo poner las pruebas De esa noche Y de lo que pasó Porque también un guardia De seguridad De ese fraccionamiento Se llevó a su hija La noche Esa en cuestión Su hija se fue En una motocicleta Con un guardia Con un custodio Y se regresó sola De Cocoyoca A las dos o tres de la mañana O sea Yo no soy para nada El responsable De esta situación Número Y para finalizar Le puedo asegurar Mandar un saludote A toda la banda De Panda Show De parte de Ulises Y que se le estén pasando Las bromas En el Panda Show Que sí Que el papá de él Le puede hablar como político Nace de una situación Muy coadyuvante Una situación Muy coadyuvante ¿Bueno? 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 ¿Marco? ¿Sí? Hola ¿Quién habla? Soy Eli ¿Quién es Eli? ¿Ya no te acuerdas de mí? Nos conocimos en la boda De Miguel Y Mariana Ah Ok Hola Ya en Cocoyoca Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Pues ¿Qué te digo? Yo te diré Pues no No estoy Del todo bien Órale ¿Qué pasó? Pues ¿Qué pasó? ¿Sí recuerdas ¿Qué pasó en Cocoyoca? No ¿Te acuerdas? No La verdad no ¿Qué sucede? ¿A qué le voy a...? A ver Ok A ver Espera Ajá A ver Ok Te escucho Ok ¿Te acuerdas que tú y yo En Cocoyoca Tuvimos intimidad? Ah No No me parece ¿No te parece? No O sea ¿Y lo que me hiciste que fue? ¿Perdón? ¿Y lo que me hiciste que fue entonces? ¿Lo que te hice? Sí ¿A qué te refieres? Pues lo que tuvimos que ver tú y yo ¿Eh? No quedas tonto Marco ¿Sabes bien Marco? ¿Eh? ¿Lo que te hice? ¿A qué te refieres con lo que te hice? Bueno Lo que hicimos Lo que hicimos en Cocoyoca Ah Bueno Me haces el favor de recordarlo Porque en serio que yo no tengo idea de que De qué me estás hablando Ahora el alcohol te hizo tanto daño que hasta te produjo ¿Agnesia? Ah La verdad no sé de qué me hablas Pero te escucho ¿Y quién es el amor idiota? Ok No me parece Pero adelante No, no te parece Bueno Entonces ¿Qué fue para ti? Nada No, no creo que eso haya sucedido Bueno Bueno Entonces Cogimos ¿Ya? Ok ¿A qué quieres? ¿A qué viene esto? ¿O por qué recibo tu llamada ahora justo? No te hagas pendejo ¿Y en qué sabes Marco? Te voy a decir por qué Porque estoy embarazada ¿Eh? Por eso Porque me fregaste la vida Marcos ¿Eh? ¿Qué entiendes? Sí Sí, me fregaste la vida Maldito borracho Ese día me fregaste la vida Estoy embarazada ¿Ya entendiste? ¿O no te quedó claro? ¿Eh? Discúlpame Pero esto es A ver ¿Puedes? 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 ¿Podemos repetir otra vez esto? A ver ¿Me lo puedes repetir? Dices que Dices que Que yo te fregué la Que yo te fregué la vida en Cocoyoc Porque ¿Qué exactamente? Mira Marcos No eres pendejo ¿Ok? Sí pues justo O sea justo ¿Qué no entiendes? ¿No entiendes? Ese día en Cocoyoc Tú y yo cogimos Mira ¿Ok? Y estoy embarazada Marcos ¿Qué entendiste? Me fregaste la vida Me fregaste la vida ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? O sea mira ¿No voy a tener un hijo De un maldito alcohólico borracho Que no recuerda nada? A ver Eli Eli Así te llamas ¿Ok? Sí así me llamo Así me llamo ¿Tú eres Tú eres Tú eres Familiar de quién O amiga de quién ¿O qué? A mí Karina me dio El número telefónico ¿Ok? Ok Y en este momento Tú no estás para cuestionarme En este momento no Porque hiciste tus estupideces Ahora no No vengas con que Ay Es que no recuerdo Por favor ¿Ya no recuerdas Cómo me metías mano? ¿No recuerdas Todo lo que hicimos? ¿De qué hablas? A ver A ver ¿De qué hablo? Por favor Marcos A ver A ver No me gusta tu juego A ver A ver A ver ¿Qué? A ver Mira Número uno Ajá Número uno Yo No sé quién eres Ajá Número dos Ajá Número dos A mí Miguel Me hizo el favor Me hizo el favor de recordarme Ciertas cosas que pasaron En su boda ¿No? Ajá Y de ninguna manera Yo como dices Te metí mano O sea ¿Sabes? Si es que tú y yo hicimos algo Ajá Fue porque tú No te metí mano No te metí mano